Muy bien, nos encontramos con el subcomisario Carlos Cabrera. Cabrera, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, se realizó otro decomiso en controles habituales que viene realizando personal policial. En este caso lograron decomisar elementos de tala indiscriminada e irregular de árboles, ¿no? Sí, en realidad fuimos alertados en la oficina de guardia de la comisaría por un llamado de un vecino que advirtió el descenso de algunas personas desde una camioneta que ingresaban al sector de Montes con herramientas aptas para proceder a trozar árboles. Se destaca una comisión policial y ante la presencia policial estos individuos escapan del lugar. Cuando se realiza la inspección se constata la herramienta que estaban utilizando para la tala y que habían talado un ciprés de unos 15, 20 metros de altura, y que inclusive ya lo habían trozado en tres trozos de aproximadamente 4 metros cada uno. ¿Se pudo dar con las personas luego de que fugaron del lugar? Sí, las personas están identificadas, van a ser objeto de la infracción correspondiente. Bueno, y se ha procedido el secuestro no solo de las herramientas utilizadas, abandonadas en el lugar, sino también de los trozos de ciprés que están en depósito aquí en la comisaría. Bueno, entonces hay que destacar nuevamente la colaboración de los vecinos en forma anónima para evitar que sigan deforestando, sobre todo en especies como cipreses, ¿no? Sí, es un ejemplo de cuando yo hablo de crear los mecanismos necesarios para que el vecino pueda alertar a la policía y policía poder concurrir en un tiempo perentorio o en forma casi inmediata para que se permitan este tipo de resultados. Creo que entre todos estamos protegiendo el bosque nativo y en realidad el daño que se está produciendo al medio ambiente es muy importante y de ahí, bueno, la intención de esta jefatura de estar trabajando en el tema. ¿Se puede correlacionar con la devastación que se está realizando en la zona del Guadal, allí en Maginogá, o puede ser la misma banda que está actuando? No tenemos elementos por ahí para relacionar a esta gente que fue localizada aquí en este sector, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que está localizada, que se dedica en principio a la comercialización de este producto, de esta madera y bueno, estamos trabajando en el tema para tratar de realizar los controles pertinentes que sean más efectivos y tratar de poner un límite a esta actividad. Muy bien, Cabrera, muchas gracias. Gracias a vos.